hola amigos del canal soy chapín el día de hoy estamos aquí grabando en vivo y en directo el pinpocho me abrió la puerta muchachas ahí está entonces estamos grabando aquí bueno el día de hoy pues vamos a hacer este vídeo fíjense que esto miren estamos grabando allá anda pinpocho y los chicos que van a grabar el día de hoy pues vamos a hacer unos vídeos ahí bien bien buenos para ayudar a estas personas descasos tal vez no descasos recursos sino afectadas por el mismo huracán eta pero el día de hoy pues estamos grabando acá decidimos o más que todo no es decisión sino que es algo que surgió de danielito y sandra se enfermaron a ese luis el daddy yankee el doble de daddy yankee se enfermo así que pues no puede estar enfermo el doble daddy yankee y hay que hay que traerlo al doctor o no haya estado dormido miren ahí está pueden observarlo está tirado está gravemente herido broma de broma mucha no es que él está malito no es que este grave grave porque tampoco va cuando están graves es cuando están agonizando no no pero es que si es que yo yo quería yo quería hacer eso yo quería decir esa frase es que se oye bien bien chilero decir está gravemente herido del corazón bien es chilero porque herido hay muchas formas de estar herido no solamente físicamente sino que mentalmente herido del corazón muchas mujeres dice estoy herida del corazón el hombre me traicionó todos los hombres son iguales estoy herida mi corazón está herido está roto va o no a mí me hace herido el corazón va que si si para eso soy bueno entonces así somos los hombres muchas hacemos sufrir a las mujeres este bueno el caso este de que pues hace ratitos tenían un poquito tomarlo como ya y habíamos sacado incluso vídeos verdad de que no está malo de las amigdalas entonces hoy lo voy a llevar a revisión donde me lo van a revisar para ver cómo está porque pues él me estaba diciendo que le duele un poco la garganta y pues le hace un sonido bien rarito entonces es de ir lo más pronto porque si dejamos avanzar las enfermedades son peores entonces yo también me enfermé pero si la otra vez ya lo llevé de eso mismo pero no se curó pues teníamos que poner las inyecciones y katy me hizo favor de poner la inyección pero ya no se las pudo poner entonces a mí me ha salido alergia como que entonces en conclusión el doble daddy yankee pues está enfermo de las amigdalas eso es lo que sandra dice y entonces sandra pues está enferma de no sé qué de qué sandrita estoy enferma porque me da alergia se me da mucha alergia entonces voy a ir a hacerme un examen para ver por qué me da tanta alergia porque luego me agarra picazón en la cara se pone roja la cara y pues es como una alergia tal vez es por la sangre a mí me están diciendo que tal vez tengo sucia la sangre pero no creo entonces este también tengo una amigdola grande y una chiquita y me duele mucho mucho entonces vamos a ir ok bueno entonces a luis le vamos a ir a arrancar los dientes ahorita te arrancamos los dientes luis no al que le al que le arrancamos los dientes todos los dientes de aquí de enfrente fue a daniel va porque los tenía podridos si tengo que sacarle una muelita porque la tiene este no pero yo decía de que le arrancamos todos los dientes de enfrente porque los tenía podridos de cordas ya hace como un año que se los arranque va y hace un año se le quitaron cuatro dientillos así es entonces amigos del canal soy chapín pues aquí estamos decidimos grabar este vídeo para que ustedes también estén al pendiente de todo lo que estamos haciendo aquí y pues bueno para todas las personas que dicen que yo estoy tratando mal a sandra a los hijos de sandra pues para este es este vídeo para que vean todo lo que estamos haciendo ahí por la familia y aquí estamos viviendo mucho más que allá y aquí bueno nos vamos nos vamos cargándose de agua ajá se están cargando de agua mucha qué linda se mira nos vamos hacia el doctor entonces pues sí sandrita entonces ya llegamos aquí al al doctor pues este doctor pues casi lo acabamos de conocer pero hasta el momento no se ha dado buen resultado acá fue donde yo traje a doña raquel y a sus a su niño y pues gracias a dios raquel se curó porque tenía tenía este gran gran como nacido y ya estaba brotando más y entonces lo trajimos aquí pues si lo curó el doctor se ve que es muy bueno incluso con una sola vez que se trajo y el medicamento que le dio te diste cuenta quedó bien entonces por eso le dije a carlitos que me trajera aquí a este médico ya que este por lo visto es muy bueno ya que allá en la san jose cobran mucho y pues la vez pasaron si hubiera sido bueno la medicina pues creo que el nene se me hubiera curado entonces vamos a probar aquí ok bueno vamos a esperar un ratito voy a arreglar mi mascarilla bueno y en estos momentos pues ya aquí está luisito no lloraste por primera vez no lloraste por eso no lloro ahí te lo compramos bueno entonces por aquí está sandrita aquí está sandrita hola sandrita pues bueno aquí sandrita ya con sus niños ha salido del médico si este me dieron la medicina para el nene me dieron una vitamina para el apetito pues porque se le fue el apetito pero me estaba diciendo que por qué no tiene apetito nene porque las amigdalas las tiene tiene una infección aquí en las amigdalas y las tiene muy grandes todo eso provoca que no le dé hambre entonces me dejaron unas inyecciones es como un antibiótico que le voy a poner 5 nada más por 5 días quiere decir que todos los días le vamos a poner una inyección pero solo son 5 y también me dejó un desparasitante para que después de las inyecciones al otro día le voy a dar el desparasitante un día y al otro día otro y al otro día otro que son 3 entonces después de eso le empiezo a dar la vitamina y pues este es el medicamento del nene entonces yo pasé pues porque le dije que me estaba dando alergia ya cuatro veces seguido se me preocupó a menos que me había agarrado eso tal vez fue que me asusté y pues me dejó dos cajitas de pastillas para la alergia que a mí me ha dado son estas se llama covedina 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 pero son mías solo me dejó eso venía por lo de la alergia me revisó lo de mi amigdala que pues yo en la mañana amanece así mala de acá dice que no es nada grave que lo que yo tengo es grave y se asustó porque me puso unos aparatos una me revisó y me chequeó y dice de que la respiración no la tengo buena el corazón no me está trabajando bien entonces me dejó de irme a hacer el electrocardiograma como es el electrocardiograma electrocardiograma y el otro es rayos x rayos x entonces tengo que irme a hacer estos dos exámenes y luego allá los van a examinar él ya llamó y me los van a dar entonces yo ya me vengo para acá y depende a como esté trabajando mi corazón y ya tenga los exámenes que específicamente digan qué es lo que tengo él me va a él me lo va a explicar porque él es el doctor y pues voy a que me dejen un medicamento para el corazón pues porque lamentablemente yo siempre dije a mí me cuesta respirar a veces me agarra dolor en el pecho pero este pensé que tal vez como me decía carlito es porque estás estresada o relajate entonces yo lo tomé así y ahora que me di cuenta sin saber sin pensar me dicen de que pues no está trabajando bien mi respiración y mi corazón entonces sí me preocupa bastante porque el corazón es el que trabaja por todo el cuerpo si mi corazón no trabaja entonces yo dejo de respirar y si dejo respirar pues yo ya no voy a existir en este mundo pero recordate que la otra vez también es bien contradictorio porque la otra vez venimos al sanatorio yo gasté dinero y me dijeron de que no tenía nada entonces dice de que él pensó que un aparato estaba fallando lo cambio me fue a traer otro entonces se dio cuenta que si tengo lo que los aparatos dicen que es la respiración y el corazón que no me está funcionando bien entonces vaya entonces ahorita pues vamos a ir ahí a hacerle esos exámenes a la Sandra allá a otro sanatorio y pues bueno a ver qué resultado nos dan pues lamentablemente la vez pasada fuimos a ese mismo sanatorio y los resultados fueron que no tenía nada incluso hasta le dijeron de que era psicológico que era ella pensaba que estaba enferma y realmente no estaba enferma y pues como realmente fuimos a un lugar que se puede decir que es reconocido se puede decir que es reconocido y uno pues confía ahí en los resultados de ese lugar el día de hoy pues venimos a este otro médico que casi lo acabamos de reconocer pero ha dado buenos resultados con las personas que hemos traído a este lugar incluso por eso te dije que me trajeras acá porque yo vi los resultados de las personas como las traías y pues como están ahora ajá entonces pero bueno veremos a ver qué dice Sandrita si quiere ir a que le saquemos los resultados ahí en ese sanatorio o en otro lugar ajá pero el doctor la mandó para ese sanatorio va si ajá para ese sanatorio entonces vamos a ir a ver a ver qué nos dicen y pues les informamos en un ratito más